Viajes fantásticos, universos paralelos, mundos perdidos, sueños lúdicos, vidas en escenas, fantasías que están dormidas y cobran vida, a través de relatos, literatura en voz, la magia del radioteatro. Esta semana presentamos No hay serpientes en Irlanda, del autor Frederick Forsyth. Por ahora, todo parece en orden. ¿Hark? Hark, como sea, te diré Ram, ¿ok? Bueno, señor Ram, como se habrá dado cuenta, tengo una linda empresa aquí. Nos dedicamos a las demoliciones, digamoslo, artesanales. Entonces, puedo ver por su complexión que quizás este no sea un trabajo muy acorde con usted. ¿O me equivoco? Eh, soy alguien que se adapta rápido a los trabajos. Muy obediente. Usted dígame qué hacer y lo haré. Sé que no tengo un cuerpo fuerte o una complexión de otro mundo, pero en verdad necesito este trabajo. Veo que tienes una gran necesidad de trabajar aquí, pero si me permites, quisiera preguntarte qué hace una persona de tu raza en un lugar como este. Soy estudiante de medicina en la Universidad Royal Victoria de la ciudad de Belfast. Todo eso está en los papeles que le traje. A decir verdad, no leo esas cosas. Solo busco hombres para el trabajo. Lo demás es mera formalidad. Bien, Ram, imagino que estás aquí porque necesitas plata extra para tus estudios. Ahora escúchame bien. Este trabajo es duro, pero bien pagado. No tenemos regulaciones con el gobierno. Bueno, así que no quiero que andes por ahí diciéndole a todos tus amigos hindúes sobre esto, ¿eh? Señor McQueen, ¿quiere decir que me dará el trabajo? Puedo reconocer a un buen chico cuando te veo. Eres una de las pocas personas que vienen sin aspecto de haber matado a alguien. Y a decir verdad, no nos sobran hombres para esto. Será mejor que te vayas ahora mismo a empacar tus cosas y te mudes a Bangor. Muchas gracias, señor McQueen. Ha sido un honor. Prometo no se arrepentirá de tan buena decisión. Eso, muchacho, eso. Empiezas el lunes a primera hora. Un autobús pasa por mis demás chicos en la estación Riverdome. No llegues tarde o te dejan. Ahora, desaparece de mi vista, niño Krishna. Sí, gracias, gracias, señor McQueen. Ram tuvo que hacer muchos sacrificios para llegar a Irlanda del Norte a estudiar. Sus padres no eran personas con mucho dinero, así que siempre se esforzó un poco más que el resto de sus compañeros. Grimes, McClinchy, Osea, Burns y Ar... ¡Ashakis! Har Kisham, soy yo, mucho gusto. Puede llamarme Ram. Ah, sí, el nuevo de McQueen. Me dijo que ibas a venir, pero no imaginaba que ahora éramos una compañía de caridad para morochitos como tú. ¡Anda, sube ya! Eh, sí señor, con permiso. Hola chico nuevo, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Har, ehm, digo Ram, ¿y el tuyo? Yo soy Tommy, Tommy Burns, y ellos son tus nuevos compañeros. No hace falta presentarlos ahora. Cuando empecemos a trabajar, lo reconocerás a mí. Guarda silencio, Tommy. Ese morochito hereje no debe entender nada de lo que estás diciendo. Su especie no es muy lista. Sí señor, solo le estoy dando algunas indicaciones. Ese de ahí es Cameron, pero todos aquí le llamamos Big Billy. Es algo duro al principio. Bueno, en realidad todo el tiempo, pero ya verás que te acostumbrarás a trabajar con él. Hemos llegado señoritas, hay que apresurarnos para poder irnos más temprano hoy. Tommy, enciende la fogata para preparar el té. Enseguida Billy. Oye Ram, ¿trajiste una taza de té o en la India no toman té? Una taza, no tenía idea. La anotaré entre las cosas que debo comprar. Ajá, ahí tienen un gran fuego. Recuerden que el jefe no quiere que tiren ninguna escombra al río. Bobby y Tommy, vayan al techo a quitar algunas vigas y por amor a Dios manténganse en una vivos. No queremos accidentes. John, Neil, ustedes vayan a los costados a revisar los cimientos. Sí señor. Y tú morochito bueno para nada, golpea un poco esa pared del costado. Imposible, esa pared ya está inclinada. Cualquier contacto la derribaría enseguida y quedaría aplastado. No vas a venir aquí a decirme cómo hacer mi trabajo. Tú haces lo que yo te diga maldito negro y más vale que lo hagas bien. Vamos a aclarar una cosa. Soy del Punjab al norte de la India y también soy un Kirshnatria, miembro de la casta de guerreros. Pude que no tenga suficiente para costear mis estudios, pero mis ancestros eran soldados, príncipes, gobernantes y sabios hace dos mil años, cuando los suyos andaban en cuatro patas vestidos con pieles. Bill se volteó rápidamente. Sus ojos estaban rojos en la parte donde deberían estar blancos. Caminó hacia él y le dio un zarpazo que mandó al delgado chico por los aires. Y ya en el suelo, sus compañeros le dijeron que no se levantara. Cuando el gigante pelirrojo se movió, fue entonces que se levantó. Un sentimiento de humillación surgía en Ram. Ese sentimiento a su vez se convertía en venganza. Más allá de la tensión que había en el trabajo, continuó con cierta normalidad. Y justo antes de anochecer, había terminado la jornada. Llegó el sábado, el primer fin de semana de descanso desde que Ram comenzó a trabajar. El joven aprovechó para comprar unos guantes de trabajo, una tetera y algunas cosas que le ayudarían en su vengativo plan. Está decidido. Ese grandulón cara dura de Big Willy aprenderá lo que los dioses paganos pueden hacer. El joven colocó en un altar la imagen religiosa de la diosa hindú Shakti. Junto a ella, una docena de saumerios, flores, arena, un viejo jarrón y una vela en el centro. Ram se hincó frente al altar improvisado y comenzó a buscar consejo. Afuera, había una fuerte tormenta y los relámpagos parecían contestar sus preguntas. Diosa Shakti, gran madre, he sido profundamente agraviado. Pido venganza contra mi agresor. Ram estuvo rezando casi una hora. Cuando terminó, se asomó por la ventana y la tormenta ya había parado. Sin embargo, una gotera en su cuarto se escurrió hasta la esquina. Ahí había un cinturón enrollado con una hebilla levantada. Ram salió el fin de semana rumbo a Belfast para visitar a uno de sus viejos amigos hindús, Shingt. Ellos estudiaban juntos, pero al contrario de él, los padres de Shingt eran muy ricos y no tenían problemas con enviar y mantener a su hijo estudiando en el extranjero. Ram, amigo, pero qué gusto de verte. Hola Shingt, amigo, ¿cómo estás? Todo va bien. Ahora estoy disfrutando de estos días de vacaciones. Dime Ram, ¿qué te trae por acá? Es mi padre. ¿Sabes Shingt? Creo que se encuentra muy mal de salud. Me han dicho que le quedan pocos días de vida. Como soy el primogénito, mi deber es estar ahí con él, solo que no tengo suficiente dinero. No digas más, Ram. Debes ir con tu padre. Te prestaré algo de dinero que tengo guardado. Y no te preocupes, págamelo cuando puedas. Agradezco tu comprensión, amigo. Es algo muy bueno de tu parte. Ram llegó a la oficina de McQueen para pedirle unos días. Hola, muchacho. ¿Qué te trae por aquí? Señor McQueen, lamento molestarlo este día. Es que me llegaron noticias muy malas de la India. Mi padre se encuentra gravemente enfermo. Y por tradición es necesario que yo vaya a acompañarlo en sus últimos momentos. Así que me preguntaba si podía darme unos días para verlo. Lamento oír eso, Ram. Creo que puedes tomarte unos días. Pero más te vale que regreses antes del viernes o te despido. ¿Oíste? Muchas gracias, señor. Ram se apresuró, llegó a Londres y de ahí tomó el siguiente vuelo a Bombay. Fue un largo viaje, pero tan pronto aterrizó, se dirigió a una tienda de mascotas en la ciudad. En ella vendían todo tipo de animales exóticos. Ese era el lugar perfecto para encontrar al emisario de Shakti. Hola, jovencito. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué tal? Me preguntaba si tienen este espécimen. Soy estudiante de medicina y estoy haciendo una investigación sobre el veneno de esta serpiente. Ah, sí. Conozco a esa serpiente. Estás de suerte. Tengo una. Llegó hace unos días desde Rakputana. Ven, acompáñame. Mira, chico. Es una belleza. Mide apenas 25 centímetros. Pero vaya que tiene veneno para tu investigación. ¿Cuánto quiere por ella? Un espécimen tan increíble como este vale al menos 500 rupias. Por favor, no venderá esto a cualquier persona. Imagine cuánto tiempo pasará para que encuentre al comprador correcto aquí. Cerremos el trato en 300 rupias. Creo que en eso tienes razón. Está bien. Cerremos el trato en 300. Solo porque la usarás para una buena causa. Sí, señor. Algo así lo creo. En fin, le agradezco. Después de comprar la serpiente, Ram pasó unos días con su madre y sus hermanos. Ahora debería ingeniárselas para llevar esa serpiente a Irlanda sin que nadie lo detuviera. Cuando el tiempo se agotaba, observó una caja de aluminio para cigarrillos. Este era el perfecto instrumento para transportar a la mortífera carga. Ram regaló los cerillos. Adecuó un ambiente pequeño en esa caja y le hizo unos agujeros en la parte de arriba. Envolvió el paquete en unas toallas porosas para que dejaran pasar algo de aire. Y tomó su vuelo rumbo a Irlanda. Hola, Ram. ¿Cómo has estado? Te perdiste estos días de trabajo. Pues, mi padre. Él estaba enfermo. ¡McClinche! Ya veo. Entonces, ¿tuviste que ir a la India a verlo? O sea... Sí, así lo dice mi religión. Debía ir a acompañarlo. Es por su... Te he dicho, morochito, que no hables de esa religión falsa cuando esté presente. Apuesto que ya sabes quién no te extraño estos días, ¿verdad? ¿Qué traes ahí? Ah, ¿esto? Esto es mi almuerzo. ¡Tommy! Bueno, hay que trabajar. ¡Ram! Ya voy, ya voy. Ram llegó a la construcción. Se había perdido algunos días. Ahora, la antigua casa estaba empezando a perder forma. Eso quería decir que era hora de actuar. O su plan jamás se llevaría a cabo. Billy siempre deja su chaqueta colgada por ahí a la hora del almuerzo. Ahí aprovecharé para meter la serpiente en su bolso. Cuando meta su mano, lo va a morder. Ahí me acerco y cuando caiga la serpiente, le pisaré la cabeza y la arrojaré al río. Ahí está, chico. ¿Me ayudarías con esto? Sí, vamos. Los muchachos continuaron trabajando hasta que pasó el mediodía. Fue ahí cuando Big Bill decidió que era momento de tomar el almuerzo. Ram sabía que era el momento de actuar y se metió rápidamente. Y sin que nadie lo viera, puso la serpiente en el bolsillo de Big Bill. Salió de ahí para unirse con los demás. Después de unos minutos, el gigante pelirrojo salió con su chaqueta puesta. Fue ahí donde metió la mano en su bolsillo. Oye, negro, ¿por qué estás mirándome? No, para nada, Billy. Digo, señor. Bill sacó la mano de su chaqueta con un cigarro y dijo. ¡En cinco minutos volvemos a la carga! Mucho después del almuerzo, casi a la hora de irse, Ram se acercó otra vez a la chaqueta de Big Bill. Fue cuando vio que su bolsillo tenía un agujero. Un agujero minúsculo, pero suficiente para que la serpiente se metiera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No puedo intentar sacarla o me va a matar? Ah, supongo que tendré que dejarla adentro. Bueno, pedazos de holgazanes. Ha sido un buen día de trabajo. Yo calculo que en dos o tres días terminamos esto. Suban a la camioneta. Es hora de irnos. Oye, Tommy, ¿sabe si Billy tiene familia? Pues solamente sé que tiene a su esposa y un par de hijas. Cuando Bill subió a la camioneta, dejó su chaqueta en el asiento trasero y solo la cargó para llevarla dentro de su casa. Pasó la noche y la dejó colgada donde siempre. ¡Jenny! ¡Betty! ¡Apúrense que ya se les va a hacer tarde! ¡Qué bueno que bajes! ¡Ya está tu desayuno! ¡Gracias, querida! ¡A ver a qué hora vienen las niñas! Hola, pa. Hola, ma. Hija, ¿trajiste mi chaqueta? No, lo olvidé. ¡Jenny! ¡Trae la chaqueta de papá! ¡Voy! ¡Voy! ¡Toma, papá, tú! ¿Qué demonios te pasa, Jenny? ¡Mira, papá! ¡Esa serpiente salió de tu chaqueta! No seas tonta, Jenny. No hay serpientes en Irlanda. ¿Pero qué? ¡Santo Dios! ¿Qué puede ser, Betty? Debe ser un gusano lento, pa. Trajeron unos al colegio el semestre pasado, para la clase de biología. ¡Eso no parece un gusano! En realidad no es un gusano, más bien un lagarto sin pies. ¡Ay, muerde! No, para nada. Es inofensivo. ¿Lo matamos? No. Tengo una mejor idea. Jenny, pásame mi manopla. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Sabes? No necesitas la manopla. No voy a tocar esa cosa sucia. ¿Recuerdan al morochito hereje del que les hablé? Pues él viene de un lugar lleno de serpientes. Me voy a divertir con él. Ya saben, un chistecito verde. Toma, papá. Gracias. ¡Te tengo! Ahora la meteré a este frasco. Pues inofensiva o no, quiero que saques esa cosa de la casa. Es justo lo que planeo hacer. Ya se me está haciendo tarde. ¡Nos vemos! Por otro lado, Ram pasó la tarde tratando de armarse de valor para decirle lo que había pasado a Bill. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, no lo logró. Por eso, ya en el trabajo, esperaba el almuerzo para hablar con él. ¡Qué nervios! Ya va a empezar el almuerzo y yo ni siquiera sé qué le voy a decir a ese grandulón. Apuesto que cuando le diga va a golpearme tan fuerte. ¡Señores! Ya es hora del almuerzo y ya saben qué hacer. Por otro lado, Big Bill ya había corrido la voz sobre la broma que le iba a hacer a Ram. Al decirles que se trataba de un ser inofensivo, estaba muy tranquilo al respecto. Cuando llegó la hora del almuerzo, todos estaban esperando la tan ansiada broma. Ram no tenía idea de por qué todos se echaban unas miradas tan extrañas. Y por un momento creyó que todos sabían su vengativo plan. Toma, amigo Ram. Te he traído tu lonchera. Imagino que debes de tener hambre. Ah, sí. Gracias. Ram la tomó y tan pronto como la abrió... ¡Es una serpiente! ¡Es una serpiente! ¡No oyen que es una serpiente! Peor, una muy venenosa. Todo el mundo estaba muerto de risa. La expresión de Ram, el brinco que dio y su precaución les parecía muy gracioso. Bill les dijo que en realidad se trataba de un gusano lento. Cosa que igualmente creyeron. Por lo que los gritos de Ram parecía para ellos una completa exageración. Big Bill parecía disfrutar más que nadie de aquella broma. Su cara estaba enrojecida y le dolían los costados de tanto reír. Se enjuagó un poco la cara antes de poder hablar. Y entre risas dijo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Morochito ignorante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No sabes? No hay serpientes en Irlanda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Entiendes? ¡No hay! ¡Ja, ja, 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 ja! Al no contenerse, Big Bill se dejó caer sobre el pasto cerca de la construcción. Más sin embargo, su euforia era tal que no pudo sentir los colmillos de la serpiente inyectándole su veneno en la muñeca derecha. El chiste terminó. Los hombres almorzaron. Pasó el tiempo y a las tres y media, Big Bill paró para descansar sobre su pico. ¿Te encuentras bien, Bill? No me siento muy bien. Voy a descansar un poco en la sombra. Ya se me pasará. Big Bill sujetaba su cabeza con las dos manos. Después, tuvo una convulsión y se tambaleó hacia su costado. Al verlo, corrió inmediatamente hacia él. Big Bill está muy enfermo. Se le ve muy mal. Llamen a Ram. Quizás él que estudió medicina sepa qué hacer. Le avisaron a Ram lo que había pasado. Él estaba estupefacto. No creía lo que estaba pasando. Cuando se acercó para tomar el pulso sin vida de Bill, notó unos pequeños agujeros que se habían incrustado en el gigante pelirrojo. Lo siento, Tommy. Muchachos. Big Bill ya está muerto. El informe del hospital no era nada extraordinario, pero decía. En el cuerpo hubo cortes menores y abrasiones consistentes con el trabajo de peón de obra. El señor Cameron estaba tan divertido que se rió hasta quedar muy cerca de la apoplejía. El subsecuente trabajo pesado con picos y palas bajo el sol abrasador hizo el resto, provocando la ruptura de unos vasos sanguíneos en el cerebro. Y como informa el patólogo, una hemorragia cerebral. Esta corte ofrece sus condolencias a la señora Cameron y sus hijos, y dictaminan que el señor Cameron murió por causas naturales. Acaban ustedes de escuchar una adaptación hecha a la obra No hay serpientes en Irlanda, del autor Frederick Fawcett. Guión y producción, Hugo Norberto Mondragón. Realización, Hugo Norberto Mondragón. Participaron en la actuación... Poncho Camacho, Dani Salcedo, Hugo Norberto Mondragón, Oscar Armeaga, Pamela Romero, Leo Antolin, Gonzalo Romero, Jessi Guerrero, Eric Romero y Valca María Contreras. Relatos es una coproducción de la Secretaría de Educación y Radio Mexiquense. Relatos. Literatura en voz. La magia del radioteatro. Búscanos en Facebook como Relatos AM. Esperamos tus comentarios.